¿Qué es la renta variable? Estamos apostando más por la renta variable. Es verdad que últimamente hemos reducido algo la exposición al mercado americano, tomando en parte beneficios y en parte también por los temores que pueda haber un poco, la volatilidad que pueda haber en el mercado por la próxima anunciada subida de tipos en Estados Unidos, pero en concreto estamos más positivos en la parte de renta variable que en renta fija. Nosotros en este momento estamos, diría, sobreponderando más un poquito Europa, con respecto a Estados Unidos, estamos más positivos en Japón que en mercados emergentes, donde ha habido ya cierto recorrido, ya hay un poco de volatilidad por todo el tema geopolítico. Entonces el resumen sería mayor ponderación en Europa, que se va a beneficiar, a pesar del crecimiento muy débil que vamos a ver en Europa, pero se va a beneficiar un poco del crecimiento norteamericano a nuestro modo de ver, y también del mercado japonés, que a pesar de la subida del IVA en Japón y otros factores, bueno, la temporada de beneficios ha sido bastante positiva y las expectativas de valoraciones todavía están a niveles bastante atractivos. Nosotros creemos que es una buena apuesta, tanto en el mercado americano, donde ya se están produciendo de una manera bastante importante, y en Europa, aunque el proceso con respecto a ciclos anteriores es un poco más lento, a nosotros nos parece que, claramente, en un entorno de crecimiento orgánico complicado para las empresas, muchas de ellas no tendrán más remedio que ir a este tipo de operaciones. Bueno, yo creo que en el tema de la tecnología hay que diferenciar. Es verdad que hay sectores que están un poco caros, un poco sectores de crecimiento, a valoraciones, bajo nuestro punto de vista, pues poco interesantes. Nosotros no las podemos incluir en nuestras carteras, pero luego hay otros subsectores dentro de la tecnología que están a niveles atractivos y, de hecho, estamos incluyendo alguno últimamente en nuestras carteras.